vamos a hacer una apertura de un suscriptor de nuestro buen amigo david es su cuenta peque me dijo que le mandara saludos a su amigo palacios por devolverle su cuenta peque que es esta de palacios junior y aparte dijo que le mandamos saludos a su esposa luján que la ama con toda su alma entonces ahí están los saludos esta es su cuenta pequeña ya que la grande la tenía en mi alianza y vamos a ver qué tanto tiene dijo que abriera todo lo que tuviera que ver con personajes y un cata de clase entonces ahí ya cobramos el de conexión van el de cuatro horas vamos a juntar aquí unas esquinas a ver que si es que nos salen algunas esquinas no pero hizo dijo que quería que abriera las catas para si le salía un tecnológico ahí está un tecnológico creo que va a llevar a warlock a rango 5 de cuatro estrellas me parece y vamos a empezar tiene un cristal legendario lo vamos a dejar para el ratito tenemos estos tres de tres estrellas venga 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 pero para juntar iso no sé cuánto hizo tenga y cabán sigue con sus problemas de señal uno nuevo bien todo 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 todas las esquinas que se puedan juntar ahorita son buenas a ver si juntamos dice que quiere que abramos un destacado de los nuevos entonces vamos a ver qué tantas esquinas podemos juntar aquí tenemos el premio vamos a ver si podemos optar por algo de cuatro estrellas venga no un tres estrellas nada más bueno vamos 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 esperamos tener buena suerte en la apertura que hicimos del buen julio nos salió pura basura pero creo que así es su cuenta creo que en realidad así es como la suerte que ha tenido en general en la cuenta entonces espero que no sea la misma y está juntamos para más de irreclamable tenemos nueve mil venga va 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 si yo creo que si juntamos para para el destacado que tal cosa tenemos por acá personajes no ya no aquí que tenemos tenemos premium tenemos tres estrellas tenemos si juntamos un destacado entonces vámonos primero por todos los premium que tiene que van a ser unos 20 algo vamos a ver 21 añadir y eso es todo va vamos por los 10 todo suma todo suma en este tipo de cuentas en las que aún no son caballeros en las que aún faltan personajes etcétera todo cuenta entonces ahí está puro de dos estrellas venga más esquirlillas de 3 y poquito hizo que no creo que otra dame de 4 por lo menos que salga algo de ticabam de 3 de 3 de 3 ok a ver si juntamos para más de 4 ahorita por lo mismo que la cuenta es pequeña no creo que salga que tenga muchos cristales de singularidad máxima y ahí está nada ok canjeamos y supongo que no que no hay ninguna de singularidad máxima y no va nos vamos por los de 3 vamos a abrir 4 1 2 3 4 vamos a abrirlo de golpe uno nuevo chicardilla no sirven de nada en realidad pero pues para la conectada toda madre venga 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 parece que podemos abrir unos 6 7 vamos a abrir 5 vamos a abrir este 5 girando y los últimos 2 de golpe es que tan bueno o malo está bien 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 ahí están habilidad despertada o fortalecida despertada bien y va a ser suma para los esquirlas de 5 que necesitamos para optar por el destacado juggernaut nuevo uuuh la que necesitamos ghost cable ah bien 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 ya para misiones pues con un 5 estrellas rango 3 vas empezando a mejorar ok ya si orales no pues no sé si le hayan vendido los personajes bueno está nivel 51 si es como para que ya tenga una pues bueno bueno está bien está bien está bien está bien nuevo charlie ok los últimos 2 los vamos a abrir de golpe a quien sabe si lleguemos al destacado no no cree nada no no vamos a llegar al destacado porque aún abriendo estos 2 y que los 2 sean repetidos serían 500 y tantas esquirlas entonces esos 2 nuevos fueron los que ahí está otro nuevo ese si lo tiene por más si no ya que mala onda pues ni modo será un cristal normal espero que sea un buen un buen cristal aquí pues ya sabemos que no no tenemos como muy buena suerte de que salgan de 4 y menos de 5 pero vamos a ver si son 4 de 3 estrellas o si no sale alguno de si chale puro 3 estrellas 165 y ya no contamos para nada las ofertillas son un asco normalmente vamos a abrir el legendario que tenemos aquí vamos a girar igual ya sabemos que son 4 estrellas pero vamos a ver que 4 estrellas es uno de estos fue donde yo saque a mi iron man que tengo en rango 4 iron man de infinito apenas lo está despertando pero si es muy 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 raro se quedó a poquitas tiene cristal de conexión el sablot stand de hecho no opta todavía el por de 5 estrellas que eso hubiera sido una genialidad porque pues garantizamos otro 4 estrellas de ningún modo pues no va a ser un cristal normalito así que vamos uno vamos a hacerlo de las 3 veces 2 viene del lugar distinto 3 giramos que sea algo bueno por favor que sea algo bueno no veo bueno ahí está mojo warlock silver surfer clairvoyant por favor no me des caca no me des caca no me des caca a la madre a que suerte chinga todo suma pero no no esto no no ay pues ahí está palacio la verdad es que no no se ha tenido suerte en estas que personajes de 5 tienes digo tampoco tiene muchos algunos van pues para que se asume ahí para las arenas pues ni modo así pasa pues lo siento ahí mi buen david pero eso fue lo que salió en la apertura espero que les haya gustado si fue así regalenme un like suscríbanse compartan síganme en las redes sociales que aparecen en la descripción del vídeo y los estoy viendo en una próxima apertura cuídense chau chau y chau y chau el es chau chau ¡Suscríbete!